Música Relajación progresiva con la música El trabajo de Georgie Lazonoff al establecer las ciencias de sugestología y sugestopedia que es la aplicación del poder de sugestión al proceso de aprendizaje también tiene aplicaciones con respecto a usted y yo en términos de reprogramar nuestra mente subconsciente Si podemos aprender una materia como francés o inglés, si podemos aprender historia o matemáticas si podemos aprender algo muy muy rápido como resultado de una relajación profunda y de música en un proceso sistemático organizado no podemos también aprender nuevos sistemas de creencias no podemos también aprender nuevas ideas, conceptos, características, cualidades no podemos desarrollar confianza, valor, la habilidad para ganar más la habilidad de ser mejores padres, mejores jefes, etc. usando las mismas técnicas desde luego que sí ahora con los años y con los siglos en el curso de la humanidad los grandes místicos, los grandes líderes, los grandes maestros religiosos los grandes filósofos y los grandes pensadores han descubierto que al relajarse profundamente aún sin música, solo relajándose profundamente y meditando o concentrándose en ideas o pensamientos en particular ya sea una cualidad o un mantra o algo más la relajación profunda y la meditación sobre un pensamiento en particular nos permite internalizar el pensamiento les hablaré de esto por un segundo la clave es la relajación profunda recuerden que hablamos de la ley de relajación mientras menos esfuerce en lograrla, mejor funciona en todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo por lo tanto cuando le presenta información nueva a su mente en un estado de relajación profunda se acepta mucho más rápidamente si desea convertirse en un independiente, entusiasta, positivo, rico, influyente y exitoso ser humano deberá cambiar su programación mental para que su programación interna sus creencias, sus conceptos propios sus convicciones esenciales, fundamentales sean consistentes con lo que desea experimentar por fuera y la relajación profunda es la clave esa relajación es la llave a la bóveda de las riquezas esa relajación es lo que libera su potencial atrapado y la mayoría de nuestro tiempo moderno lo hemos pasado buscando formas de hacer las cosas más difíciles de forzar las cosas, de encaminarlas cada vez vemos más y más al estudiar la historia del hombre y las religiones orientales que la clave para facilitar las cosas es la relajación hasta la universidad de Harvard ha hecho experimentos en relajación y descubrió que hasta un proceso de relajación profunda cambia la actividad de la onda cerebral sobre las personas que no se relajan y hay varias formas, una es la meditación bueno, ¿qué es meditación? la meditación simplemente es cerrar los ojos, respirar profundamente y llegar al estado alfa es tan simple como eso al tomar una respiración profunda y cerrar los ojos llega alfa y su onda de actividad cerebral va de aquí hacia acá cuando está sentado en la banca de un parque soñando despierto es una forma de meditación sin cerrar los ojos la meditación es muy, muy saludable relajante, refrescante el doctor Herbert Benson de la universidad de Harvard descubrió que si repite la palabra uno, una y otra vez con eso basta si cierra los ojos y repite la palabra uno cada vez que exhale llegará a un estado de meditación en pocos segundos aunque nunca antes lo haya hecho así que la meditación es saludable ¿qué hace? relaja todo el cuerpo relaja la mente integra la personalidad hace que se sienta más calmado y más seguro disminuye su punto de destello pues hace que se sienta más seguro de sí mismo y que sea menos factible que se enfade y se ponga tenso hace que duerma mejor por la noche logra que digiera mejor logra que realice mejor sus metas etcétera la meditación y la relajación profunda son una parte esencial de que usted logre su potencial a veces las personas dicen no tengo tiempo cuando no tenga tiempo es el momento en que más debe hacerlo cualquier cosa que lo lleve a un estado de relajación profunda lo lleva hasta el punto en que su mente puede funcionar en los niveles de alfa e integrar su personalidad la ciencia se llama psicoquinesis y dice que la meditación sobre cualquier tema realmente sintetiza sintetiza e integra y reúne la mente bueno Lazonov también descubrió que la relajación de la mente con la música esta es la segunda parte puede acelerar el proceso que cuando toca música suave cuando está en un estado de relajación profunda realmente puede llegar más profundo hacia la relajación y su mente se relaja más y como resultado funciona mejor si combinamos si combina la relajación con la música más la entrada de información o la entrada de palabras o ideas puede aprender a un promedio acelerado puede llevar a cabo cambios del comportamiento rápidos y permanentes actualmente en el mercado existe un gran número de cintas subliminales donde tocan palabras ocultas debajo del sonido de la música o las del mar o algo parecido hay mucha investigación que muestra el trabajo con cintas subliminales algunas de las cintas subliminales que se venden no se basan en esa investigación se basan en otros principios le sugiero que las revise con cuidado cuando las compre porque algunas de ellas son completamente inútiles muy caras e inútiles y algunas de ellas son excelentes la música más las entradas de información hacen que la mente consciente la mente que dice un segundo no voy a aceptar esa información hace que la mente consciente el guardián en la puerta del subconsciente se relaje se duerma y cuando la mente consciente se duerme las palabras combinadas con la música llegan hasta la mente subconsciente y cambian y revisan toda la programación previa y logran sacar el cambio permanente en el comportamiento a esto le llamamos el proceso de la afirmación en cinta que explicaré en un segundo déjenme darles una explicación breve con respecto a musak hay muchos sistemas que se han desarrollado ahora sistemas que tocan una especie de música neutral como fondo música en las oficinas almacenes tiendas en un experimento en Montreal un experimento en las tiendas dominión hace algunos años tomaron y establecieron el sistema musak una serie de mensajes que decían no roben las tiendas robar es malo si roba lo atraparán y lo llevarán a juicio si roba cuando lo enjuicien le darán un registro criminal así que el robo en las tiendas es algo que no debe hacer se repetían ese mensaje una y otra vez era inaudible para el oído humano lo único que los compradores podían oír era la música era una tienda que estaba en un área donde había mucho robo de tiendas descubrieron que al tocar esto por un lapso de dos meses durante dos meses tocaron este mensaje con el sistema musak y después de esos dos meses el nivel de robos bajó 50% en esa tienda lo dejaron dos meses más y se quedó en ese nivel y después volvieron a tocar música normal en el transcurso de los dos siguientes meses el nivel de robo volvió a su nivel normal ahora usan el mismo proceso por cierto y seguirán usando el musak para sus mensajes de ventas para sus organizaciones de ventas pondrán una serie de mensajes justo en el sistema musak le dirán a todos que les encanta vender les dirán te fascina vender eres un gran vendedor amas este producto visitarás a muchas personas eres un buen buscador de proyectos administras bien tu tiempo toda una serie de mensajes con eso que se disimularán detrás del sistema musak y verán que sus ventas subirán 10, 20, 30, 40, 50% en algunas operaciones en almacenes tienen sistemas de esta clase sistemas musak que dicen no le robarás a tu patrón no le robes al almacén etcétera y el robo o el vandalismo bajará 10, 20, 30% en cuestión de muy poco tiempo esto nos lleva a lo que llamamos afirmaciones en cinta que es la relajación progresiva con la música la afirmación en cinta es absolutamente maravillosa la afirmación en cinta es una forma de poner sus metas en una cinta con música y tocarlas una y otra vez a sí mismo en un estado de relajación llegan más allá de la mente subconsciente y bajan hasta el subconsciente y comienzan a volverse ciertas en su realidad comenzamos a usar afirmaciones en cinta hace varios años ahora tengo miles de graduados que usan las afirmaciones en cinta y solo les diré esto que cada meta que he puesto en una cinta musical y que me he tocado una y otra vez se ha materializado en mi realidad cada una de ellas se ha vuelto cierta y algunas de ellas en un periodo sorprendentemente corto este es uno de los descubrimientos más sorprendentes es uno de los descubrimientos más sorprendentes en la educación la afirmación en cinta es uno de los descubrimientos más sorprendentes en todo el proceso de establecimiento y logro de metas puede cambiar su personalidad lograr metas incrementar sus ingresos bajar de peso dejar de fumar hacer cosas notables con su vida y puede hacerlo en forma rápida y permanente usando este método las claves las claves para las afirmaciones en cinta que necesita entender son número uno es una forma de relajación progresiva con música la relajación progresiva es un método de ir por todo el cuerpo con palabras y relajando cada grupo muscular cuando toca la cinta oirá una voz que le contará y estará cada vez más relajado y cada parte de su cuerpo se relaja más y más y más profundamente y cada vez estará más y más y más profundamente relajado descubrirá que toda la tensión queda fuera de todo su cuerpo y su cuerpo se relaja por completo verá que su mente consciente se relaja y baja hasta alfa segundo esta es una forma de lo que llamamos condicionamiento heterogénico el condicionamiento heterogénico significa hetero otro y génico significa mente y en esto usamos la palabra usted es un proceso condicionante en el que al estar oyendo la cinta escucha la palabra usted usted se agrada mucho a sí mismo usted realmente se agrada o usted acepta una responsabilidad completa de su vida usa afirmaciones que son muy simples claras positivas de tiempo presente pero en el caso de usted ¿por qué? porque cuando oímos otra voz aunque hagamos nuestra propia cinta con nuestra propia voz siempre usamos usted cuando tomamos información de otra voz por costumbre de nuestra infancia de nuestros padres o de alguien más usamos usted ahora hay algunas personas que dicen que se supone que debe poner en las cintas las palabras gano o peso o me agrada mi persona pero cuando oímos a alguien más hablando sobre sí mismos no tiene ninguna impresión sobre el subconsciente cuando haga una cinta que va a escuchar siempre deberá usar el usted para recibir el mensaje cuando habla consigo mismo siempre dice yo soy yo soy yo puedo yo hago un tercer punto es que es saludable que es relajante y refrescante si toca esta cinta unos 20 minutos y vamos a darle esta cinta en un momento si toca esta cinta cuando llegue a casa por la noche si la toca a la mitad del día será mejor que una siesta mejor que dormir un poco mejor que un baño de vapor porque lo relajará y lo refrescará y se sentirá saludable y aunque no haga nada más lo hará sentirse muy bien el cuarto requisito es que lo haga dos veces al día lo óptimo es hacerlo dos veces al día en la mañana y en la tarde y hágalo con el estómago vacío el mejor momento para tocar esta cinta es por la mañana antes de desayunar y por la tarde después de llegar a casa pero antes de cenar si solo puede hacerlo una vez al día hágalo por la tarde es mejor que un trago es mejor que un valium es mejor que un librium lo refrescará lo levantará suavizará su personalidad lo hará sentirse perfecto consigo mismo así que hágalo dos veces al día el número cinco use música suave y relajante puede usar casi cualquier música que le guste suave relajante o la música clásica que le guste puede usar música barroca puede usar el sonido del océano puede usar música clásica suave de cualquier sinfonía que le guste pero música suave y relajante como fondo es lo que hace que la mente se relaje y se relaje y se relaje y descanse puede usar música de flauta puede usar música de guitarra puede usar violín puede usar cualquier cosa que sea relajante que haga que se calme y se tranquilice pero ninguna música ni nada que tenga palabras y otra característica de esto es la la posición que use a esto le llamamos asumir la posición significa sentarse derecho relajado con los ojos los ojos cerrados y a esto le llamamos asumir la posición y básicamente la posición es sentarse en una silla sentarse totalmente erguido los brazos hacia adelante sin tocar cierre los ojos respire profundamente y solo oiga la cinta la cinta está completa todo lo que tiene que hacer es ponerla y lo llevará a un estado de relajación profunda muy similar a este en un estado de relajación profunda mientras esté en ese estado de relajación tocará una serie de 10 afirmaciones 5 cada uno y al final de esas 10 afirmaciones lo regresará a un estado de total conciencia todo este proceso lleva como 21 minutos máximo muy simple es completamente inofensivo no tiene que preocuparse por ello ahora algo muy importante con respecto a esta posición que esté sentado erguido alguien me dijo puedo hacerlo antes de dormir lo que pasa si trata de hacerlo en la cama o acostado es una de dos cosas se quedará dormido y cuando se quede dormido el mensaje dejará de pasar a la mente subconsciente o número dos es que estará tan relajado y refrescado que se despertará y no podrá quedarse dormido no haga esto cuando se vaya a la cama y menos si tiene dificultad para conciliar el sueño tenemos muchas personas que han estado pasando por periodos de estrés en su vida y han descubierto que tocando esto a veces 5, 6, 7 veces al día han podido calmarse por completo superar el insomnio y dormir profundamente por primera vez así que el número 7 hágalo sin interrupciones vaya a alguna parte donde pueda tocarla sin interrupciones si está cerca de un teléfono desconectelo y aléjese de él no hay nada peor que tocar esta cinta y tener que responder el teléfono en el intermedio o que alguien lo interrumpa a veces las personas dicen puedo tocarle en mi auto yo digo si puede tocarle en su auto si es que conduce su auto con los ojos cerrados las personas dicen ¿puedo tocarla mientras corro? si, si corre con los ojos cerrados porque si sus ojos están abiertos y esto es importante si sus ojos están abiertos sus ojos están bombardeados con tanta estimulación que no puede llegar a alfa así que es importante recordar esto que no haya interrupciones hágalo dos veces al día con el estómago vacío no lo haga después de beber nada no lo haga después de comer algo y no lo haga después de fumar algo más fuerte que un cigarrillo ¿qué pasará como resultado de esto? este proceso solo necesita dos cosas necesita disciplina que es lo que a muchas personas les falta y por lo que muchas personas fracasan y necesitan repetición es muy simple repetición ¿qué pasará? pues la primera vez que use esto notará una profunda relajación muchas personas muchas personas han dicho que se relajan más profundamente con esta cinta que con cualquier otro proceso que hayan probado algunos han probado la meditación y muchas cosas más segundo encontrará que en un lapso muy corto en dos o tres días se sentirá mucho más calmado se sentirá mucho más relajado mejor mejor consigo mismo descubrirá que su punto de destello sus niveles de tensión han bajado en una semana las personas que lo rodean notarán la diferencia dirán estás haciendo algo diferente en un mes las personas que sólo lo conozcan en forma marginal notarán que existe una diferencia en su personalidad un buen amigo mío psicólogo destacó que la forma en que primero notó el efecto de esta cinta es que antes se ponía muy muy tenso con el tránsito si conducía con tránsito y alguien se le cerraba o se quedaba embotellado se ponía furioso y lo que hizo fue descubrió que al tocar la cinta ya no se ponía tenso solo se relajaba y tal vez se molestaba pero sólo se molestaba unos segundos y después se volvía a calmar así que es muy muy sano y por cierto no puede tocar esta cinta y ser un tipo de persona estresada ahora sobre cuántas metas puede trabajar si hace su propia cinta puede trabajar sobre 10 o 15 metas en su cinta cuando escriba sus metas lo que hace es lo que hace es esto repita al principio de cada meta lo que es una afirmación positiva en tiempo presente si estoy de acuerdo estoy de acuerdo o si es cierto lo que hace esto es que refuerza la afirmación y lo lleva más y más profundamente al subconsciente por ejemplo está escuchando una cinta y cierra los ojos y la cinta dice usted se agrada a sí mismo incondicionalmente realmente se agrada a sí mismo usted dice si es cierto pero cuando le dice eso a su mente está haciéndole saber a su subconsciente que es una aseveración cierta recuerde en la afirmación el efecto más poderoso sobre su subconsciente es lo que se dice a sí mismo y lo que cree si alguien le dice oye te ves muy bien hoy usted dice sí así es note que eso es mucho mejor para sentirse bien que si dijera no, no, no me veo me veo un poco fachoso siempre esté de acuerdo y acéptelo repetir el el otro punto que también es importante en esto es hacerlo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito ponga sus propias afirmaciones tome sus propias afirmaciones con respecto a sus metas por ejemplo si quiere bajar de peso ponga su peso ideal ahí si quiere aumentar sus ingresos ponga su ingreso ideal ahí si quiere cambiar su temperamento ponga su temperamento mejor administrador del tiempo ponga mejor administración del tiempo ahí si quiere ser creativo ponga la creatividad si quiere tener más energía ponga la energía si quiere dormir en la noche ponga dormir en la noche ahí sea lo que sea que desea en la vida usted puede lograrlo usando este método y usando las instrucciones que le hemos dado si quiere hacer su propia cinta es muy simple tome una pieza de música relajante tóquela en su grabadora ponga un cassette en otra grabadora de cassettes y con la música de fondo lea el guión que viene con el programa del cassette y después lea sus propias afirmaciones y repita cada una cinco veces si hace eso y después lee todo el guión tendrá su propia cinta y al ir logrando sus metas lo más conveniente es que haga una cinta nueva la cinta que le damos con este programa basta para que le dure mucho tiempo porque se hizo después de años de experimentar con otras personas y descubrimos que las diez metas de esta cinta son las diez más importantes si usa este método de afirmación en cinta en muy poco tiempo notará cambios en su vida cambios en sus resultados cambios en su salud cambios en su temperamento cambios en su personalidad y le repito lo que le dije antes nunca he puesto una meta en una afirmación en cinta que no haya logrado exactamente en el momento adecuado y exactamente en la forma adecuada y le funcionará como me ha funcionado a mí buena suerte los imperios del futuro son los imperios de la mente Winston Churchill